De nuevo el pequeño Martín Ramírez Pertuz, piloto barranqueño de 4 años, clasifica en las altas competencias de CAT. Este año será el único representante en el departamento de Santander para la carrera final del Mundial ICIT-K en Italia. Martín es uno de los dos colombianos menores de 9 años que por primera vez clasifican en el Mundial. Eso es importantísimo, es barranqueño, entonces qué bueno sería apoyarlo, que las empresas se unan a poder hacer parte de este proyecto, a llevar a un niño barranqueño a llevar en alto, no solamente el nombre de Colombia, sino el nombre de Barranca Bermeja. Él quiere mucho su ciudad, donde llega y dice con orgullo que es barranqueño. Este piloto de pequeñas proporciones, pero de gran experiencia a la hora de correr Karts, lleva 16 meses de preparación para esta gran final. En el cual ha logrado ganar todas las competencias en su categoría babies en las que ha participado. Me siento muy rápido, me siento como si me pasara a todos y los dejara solos. En la primera salida hacemos una práctica y en la siguiente carrera y miramos cómo le fue con la práctica. La diversión se está perdiendo, se está perdiendo el rapidez, de pasarla rico, de sentirse alegre. A pesar de que esta disciplina no se practica en la ciudad y que no hay espacios propicios para realizar este entrenamiento, los padres de Martín viajan a Bogotá una vez al mes para seguir apoyando el sueño de este pequeño. En Martín hemos notado y se ha visto una pericia importantísima para este tipo de conducción. Le va muy bien en las carreras, tenemos algo en contra que se convierte en un plus y es que no tenemos un escenario como tal para practicar el kartismo. Aquí en Barranca Bermeja y en todo el oriente colombiano no existe una pista de kartismo o automovilismo. Entonces nos tiene limitados en cuanto a eso, pero ha hecho que Martín se esfuerce mucho más en cada entrenamiento que podemos ir a Bogotá antes de la carrera, un día o dos días antes de una carrera, donde él ha mostrado que tiene mucho talento. Ahora su padre, Carlos Ramírez, orgulloso de lo logrado por su hijo, pide apoyo y patrocinio para este talento barranqueño que ha recibido comentarios positivos hasta del piloto Juan Pablo Montoya.